¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, centro de Barcelona. Voy a seguir un poco la serie de vídeos sobre el juego corto. Hoy quería hablar otra vez de errores de colocación y las consecuencias que eso tiene para el golpe. Esta vez desde la perspectiva lateral a las cosas más comunes que veo entre los alumnos y jugadores amateur en general, alineación, cómo están alineados respecto al objetivo. Muy fácil ver al amateur con la bola. Otra consecuencia a veces de tener la bola excesivamente a la derecha es que tiende a hacer que el jugador apunte excesivamente a la derecha respecto al objetivo. Eso enseguida tiene unas consecuencias para la subida. Si estoy apuntando, quiero ir hacia la X, pero estoy apuntando hacia la N de Shrikson, ¿qué pasa? Que en la subida, como el cuerpo, todo el cuerpo está orientado hacia la N, el palo tiende a querer ir hacia atrás. Entonces, está en un palo que guarda muy poca relación con la X, con el objetivo. Va hacia la N, hacia el poste, hacia el poste a la derecha de la N. Entonces, claro, en la bajada, la bajada, el palo ya no va hacia el objetivo. Y claro, como esto es el juego corto, son golpes, como dice el nombre, cortos, pues claro, no hay, no tenemos suficiente efecto, las ploceas son más bajas, es difícil producir una curva. Entonces, ¿qué pasa? Que el palo, tanto el palo va, no va hacia donde queremos tirar la bola. Entonces, eso requiere unas compensaciones bastante importantes en la bajada para poder tirar la bola hacia el objetivo. Que suele resultar consecuencias, que es un exceso, un exceso de rotación de los antebrazos. La cabeza del palo, la cabeza del palo acaba más bien mirando hacia abajo en vez de mirando hacia arriba. También a veces, pues, acaba en un exceso de muñequeo. La mano derecha pasa por delante de la izquierda antes de tiempo en un intento de corregir un poco la orientación de la cara respecto al objetivo. Y claro, todas estas cosas, pues, producen menos aciertos, errores más grandes, una obligación de añadir más piezas en la bajada para compensar. Entonces, es muy importante en la colocación inicial que el cuerpo, sobre todo los hombros y las caderas, puntos de los pies, pues, que esté orientado más a la izquierda. Yo tengo la sensación de que estoy apuntando más hacia la R de Swixon, que... Y así, así, en la subida, obviamente, hay también maneras de estropearlo, pero la... Si guardo el ángulo entre el dorso de la mano y el antebrazo, es más fácil que la cabeza del palo esté aquí delante, ¿vale? Delante mío. Y así, este palo, este palo guarda mayor relación con el objetivo. Entonces, no tengo que añadir piezas en la bajada para corregir la orientación de la cara respecto al objetivo, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Traigo el palo delante mío y puedo... Puedo acabar... Puedo acabar el golpe. Puedo dar el golpe con la cara del palo, más bien mirando hacia arriba. No tengo que corregir la orientación de la cara rotando los antibrazos, manos y antibrazos, o dejando que la cabeza el palo pase por delante de las manos antes de tiempo, ¿vale? Entonces, muy importante comprobar la colocación de las... De los pies, el resto del cuerpo, ¿vale? Creo que lo dije en otro vídeo, que si cuando miras hacia el objetivo, ves que el hombro izquierdo tiene que ir hacia atrás para que veas el objetivo, con toda probabilidad estás apuntando demasiado a la derecha. Si apunto expresamente a la derecha aquí, y luego miro hacia la cámara, claro, mi hombro izquierdo va hacia atrás, ¿vale? Entonces, si tú estás alineado con el objetivo, te das cuenta de que el hombro izquierdo va hacia atrás para que puedas ver el objetivo, con toda probabilidad estás apuntando demasiado a la derecha, ¿vale? Muy importante esto, porque, claro, tiene unas influencias, consecuencias inmediatas para la ejecución del golpe. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estoy vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.